Ser como tú ¿Quién puede amarme? Me consuelo como tú ¿Quién pudiera ser más verdad de mí? ¿Quién puede satisfacer? ¿Quién puede satisfacer? Como tú Y hay una fuente Que va a ser feliz Es mi glorioso En lo que sea yo Que es mi proclamación Mi salvación Bendito Cristo Bendito Cristo ¿Quién puede satisfacer? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!